un vídeo más en nuestro inicio del curso estadística bayesiana donde sabrán comprender no podemos entrar al procesamiento de una sin tener algunas bases de para dónde vamos bueno seleccioné este otro artículo por lo corto también estadística frecuentista y la estadística inferencial teorema de valles y como ha sido usual para los que ya me conocen un poquito los subrayados para avanzar más rápido el cuando pongo un rojito es como que no estoy tan de acuerdo con ese comentario y en otros solamente destaco cosas que dice acá la estadística inferencial con la que se pretende generalizar la información obtenida de una muestra a la población de referencia que ha sido sometida a un estudio pues nos están diciendo que esta es la estadística tradicional y se toma una muestra tengo por aquí otro sombreado que dice la respuesta de los pacientes vienen influencia bien influenciada por diversos factores además del tratamiento recibido en ese momento cuando es cuando para reducir y cuantificar la variabilidad y además facilitar la toma de decisiones se introduce el término de probabilidad luego tengo en verdecito para diferenciar la estadística frecuentista y la estadística bayasiana son los dos nombres claves recuerden que todos estos artículos que mencionamos acá se envían se comparten definición de probabilidad la probabilidad viene asociada a la ocurrencia de un determinado suceso sea cual sea sobre un total de casos diferencia con la otra porque no siempre podemos realizar n experimentos no siempre o bueno a veces es que en la práctica tampoco es que se hacen sino que quedan ahí como medio hipotéticos pero es una definición clásica podría definirse como la proporción por eso no hablo yo de porcentaje es una proporción de veces que ocurriría dicho suceso si se repitiese un experimento un número elevado de veces bajo condiciones similares nos plantean los ejemplos consabidos de del número del dado y todas esas cositas que no es lo que me llame la atención dicen más abajo por definición pues la probabilidad toma valores entre 0 y 1 donde si es 0 la probabilidad que ocurra es nula y si es 1 es seguro eso ya lo sabemos también hay algunos asiomas la probabilidad de la rayita en la A es un complemento otros le ponen una C chiquitica otros le ponen una coma pero la probabilidad de que muera es 1 menos que no muera entonces es fácil de entender siempre y cuando sean sucesos excluyentes vienen algunas fórmulas que mencione traté en la figurita inicial de hablar de esas reglas de la probabilidad de la suma cuando restaba la intersección etcétera esos son algunos formulitas o conceptos de las probabilidades aquí está la que yo mencionaba cuando dije que fuera mujer y blue jean o jean sumaba las mujeres más los de jeans pero le restaba la intersección esas son las formulitas de ese estilo vamos todo esto lo tenemos ahí como lecturas o mejor un complemento mi interés no es tampoco pues que estemos estudiando el estadística 1 o la probabilidad no sino que tengan el documento para quien lo considere pueda mirar un poquito más no está difícil de leer teorema de valles gracias a las leyes de probabilidades junto con las probabilidades condicionadas se desarrolló el teorema de valles cuyo enunciado tiene una relación directa con la probabilidad de un determinado suceso esto ya lo hemos mencionado en lo que es lo mismo permite obtener la probabilidad de un evento padecer una enfermedad en función de nuevos de unos valores previos bueno ahora cuando preguntaba cuando hablamos del ejemplo más de todo de la medicina también me acuerdo de los amigos psicólogos y aquí presentes es el tema de que una persona te sufra de estrés dado otras características pero esas características pueden cambiar y él y el experto en la psicología también sabe de eso y modela esas probabilidades antiguas que pueden existir las probabilidades a priori y las las entra su saber o el de otros estudios entonces cambian las probabilidades de eso será en cualquier área del saber también pero que la mucho artículo está en esa función en esa función está aquí nos muestran el tema de salud también el tema diabético no diabético esquemas que nos llevan a pura teorema de valles pero aquí está diferencias que es lo que quería mostrar más este la estadística frecuentista y la inferencial tengo en rojito por eso lo tengo en rojito como que no estoy tan de acuerdo no difieren tanto en conceptos como parece a primera vista pues yo creo que si si es diferente pues porque eso se trata porque es evidente que que la que el solo hecho de decir que aquí entró unas unos una probabilidad así se llame a priori eso es eso es un cambio fundamental porque incide en el resultado total entonces creo que si hay diferencias de fondo porque es que para que haya diferencias de fondo no tiene que ser que haya muchos cambios puede ser una cosita pero 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 que que permea todo que nos hablan de la frecuentista que es la tradicional no es una es la que se desarrolla a partir de los conceptos de probabilidad y que se centra en el cálculo de probabilidades y los contrastes de hipótesis contrastes de hipótesis entonces aquí tenemos mucho el famoso valor p y el tema pues de aceptar o no aceptar la hipótesis nula en general pero está el valor p metido ahí que hace rato no lo tienen mejor dicho mucha revista incluso ya lo ha eliminado pide el intervalo de comianza mejor y es una opción manejable en la estadística tradicional tengo un rojito ahí no existen subjetividades referentes a parámetros puesto que se han fijado los criterios de decisión a priori y estos permanecen estáticos durante todo el estudio hablan de la clásica pero pero para mí si hay subjetividades de todas maneras en cualquier ámbito hay esa subjetividad que hayan menos puede ser pero los hay estadística bayesiana se diferencia de la frecuentista básicamente en la incorporación de información externa al estudio que se está realizando entonces se hace un estudio y hay unos datos pero esos resultados esos datos se permean con el saber previo y ahí es donde yo digo es un cambio de fondo tremendo y era lo que hablamos sobre todo en el tema medicina claro que el médico sabe cuál es el mejor medicamento y que si le usa uno va con mejoría más rápida que el otro si no entras de saber antes de le cualquiera pero eso no lo que pasa en la realidad se le da el mejor porque porque se sabe eso entonces se estimará que se ve que también se mejora más rápido el azulito es de lo que más me gusta a no el otro colorcito que sigue un rosadito pero este es bueno vamos a ver qué dice ahí así pues las fuentes de información a priori se ven transformadas en probabilidad a posteriori y se utilizan a continuación para realizar la inferencia qué quiere decir eso que las fuentes de información no es que yo puse el 20% a mi amaño ya no yo me documenté vuelvo a insistir en los estudios de metanálisis que son estudios de muchos trabajos realizados del tema con n parecidos seguramente buscando metodologías similares y ahí hay una información valiosa y eso lo puede usar yo para modificar situaciones de mi nuevo estudio entonces eso es relevantísimo fuentes de información hablamos de seguir de tiempo lo que fuese me da otra cosa es que tan fácil me queda incorporarla pero es un saber que se necesita dice en verde la metodología bayesiana se empieza resumiendo cuantitativamente la información previa existente de origen diverso desde datos de laboratorio estudios publicados e incluso opinión de expertos tal cual lo mencioné previamente y también lo se trató hace poco de dónde sale ese a priori o sea eso no es que si es subjetivo porque uno no puede como decir bueno esto salió ya pero pero es un compendio de cosas qué más dice acá el método frecuentista no está exento de subjetividad eso ya lo he mencionado más abajo dice este otro relevancia este bayes está más útil digámoslo de alguna forma cuando dice estudios de ámbito pequeño no yo no sé si es el ámbito pero si lo que hablamos es de muestras más pequeñas que es muy usual en temas medicina también pero temas de aplicar test y todas estas cosas que no son pero no siempre habrá una gran cantidad de personas para hacerlo entonces ahí hay otra ventaja relevante de este trabajo perdón de la estadística en general dejo esos comentarios acá y creo que ya vamos en concreto y espero que haya mejor comprensión de hace una horita ahora que estamos en mitad de esta primera charla más de la mitad las diferencias entre lo frecuentista y el teorema de valles